Yo le pedí esta nota hace 10 días o una semana, me dijo que sí, inmediatamente. Primero, debo reconocer, se la pedí a Elvita, a la mujer, porque en el final, porque me encanta la historia de amor de Jorge Lanata con Elvita, su matrimonio, en todo, en el final la sumo Elvita, se suma Elvita amablemente, y conversamos los tres acerca del amor, la vida, el matrimonio y las familias ensambladas. Pero lo entrevisté en su casa, hablamos de política, de economía, de los medios de comunicación. Jorge Lanata nos adelanta el gran quilombo que se viene en la Argentina. La historia de amor con Elvita, me encantó. Pero eso va a ser en el final. Jorge nos muestra, nos cuenta cuál es su mirada, esta realidad que vivimos. Me regaló un millón de títulos, pero mirá, me regaló, mirá, una carilla, dos carillas, tres carillas, cuatro carillas, cinco, casi seis carillas de títulos. Pero algunos, mirá, dice, Cristina se equivocó mucho eligiendo candidatos. El kirchnerismo no tiene herederos. Alberto hasta hace cuatro días pensaba en la reelección. Ellos solo quieren mantener sus privilegios. Tenemos una clase política muy miserable, ahí los mete a todos. En cinco años posiblemente vamos a estar a peor. Falta liderazgo. Uno nunca sabe cuando la gente va a salir a la calle, hablando de estallido social. No descarto una elección, dice Jorge Lanata, Cristina versus Mauricio. Macri tiene revancha. La reta antes de decir mamá, dijo presidente. Cristina quiere desmarcarse del gobierno. Néstor era un político brillante y Alberto un secretario. Los meses que vienen, dice Lanata, van a ser difíciles. Cristina siempre odió a Perón. Está todo dado para que se vaya todo a la mierda. Si no hay un acuerdo, no llega ninguno de los dos a la final por Cristina y por Alberto. Y ya voy con los últimos. Si se rompe el acuerdo con el fondo, nos quedamos fuera del planeta. Cristina tiene que estar presa. La lapiciera la tiene Cristina. La Argentina bajó los brazos. No se pierdan este mano a mano con el gran Jorge Lanata. Jorge, gracias por recibirnos en tu casa, que es hermosa. Ay, bueno, muchas gracias. Gracias, Lanata. Hace mil años que no te veía. Un montón. Sí, un montón. Un montón y las cosas que pasaron, ¿no? De todo. O sea, Jorge, bueno, primero gracias por recibirnos. Gracias por Elvita, que después, si me la prestás un ratito, hacemos una notita juntos. Porque estoy fascinada con esta historia de amor de ustedes. Pero pensaba, te mandé un mail hace unos 10, 7 días para pedirte esta entrevista. El país es caótico, pero este fin de semana lo fue aún más. Justo nos tocó. Nos tocó. Sí, es el día. La gente en las redes está estallada. Jorge, el fin de semana fue una locura. El presidente almorzando en casa del dueño de C5N, Fabián de Sousa. Cristina hablando de Perón, matándolo a Alberto a Guzmán. Guzmán le renuncia. Y Alberto Fernández, te lo pregunto, me lo pregunto, ¿hasta cuándo va a sentir que está jugando a ser el presidente de los argentinos? Yo creo que lo que pasó ayer es que lo que todos sabíamos que pasaba, le quedó claro a la gente. O sea, el poder quedó desnudo, digamos. Lo que se ve es lo que hay. ¿Qué es lo que se ve? Un presidente completamente sin poder. Cristina decidiendo rumbo al gobierno, poniendo a la ministra de Economía nueva. Y un país en vilo por una cosa que parece de chico cuando vos lo ves. O sea, no, la llamo, no, no la llamo. Que me llame ella. Parecen chicos de 10 años. Y realmente esto que te digo, la llamo, no la llamo, duró ayer 6 horas. Hubo 5 o 6 horas de la llamo, no la llamo. Estela Carlotto tuvo que hablar con el presidente para decirle que la llamara con el argumento de las abuelas hablamos con los represores como vos nos vas a hablar con Cristina. Lo cual también es increíble, es todo increíble. Es como una especie de... Iba a decir telenovela pero sería muy light. De una película de terror. Sí, es un Bodeville medio trágico. Total. Estela de Carlotto, o sea, llamándolo Alberto, tenés que llamarla, no me atiende. Bueno, insistí, llamala. O sea, te da mucha vergüenza. Increíble, da vergüenza ajena. Esta gente nos gobierna. Esta gente nos gobierna. A ver, todavía hoy no se puede decir cómo termina la historia, porque la historia no terminó. Que estamos ahora grabando esto y probablemente estén reunidos o vayan a reunirse Cristina y Alberto otra vez. Pero tampoco eso significa que termine. Fue muy increíble lo que pasó ayer, porque gente del gobierno, del gobierno, de ellos, te daba la lista del gabinete nuevo. Pero no una fuente. Cinco. Después decías, bueno, va a pasar. De hecho, Massa, jefe de gabinete, que metía a la gente de Economía, el Banco Central. Mansur iba a Interior. Bueno, había una serie de nombres muy... ¿Y entonces qué pasó en el gobierno? Bueno, y ahí lo que pasó es que... ¿El llamado? Hubo un llamado y ahí no se sabe bien, porque también ellos hablaron en privado. No hubo testigos. A los gritos, dicen. Ellos hablan a los gritos hace tiempo. Ayer en nuestro programa de tele, Nico Buñaski leyó textuales de cómo es el diálogo entre Alberto y Cristina. Y sí, vos decías, vergüenza ajena. Los vi. Te re da vergüenza ajena. Te re da vergüenza ajena porque es un diálogo completamente irrespetuoso. A ver, puede pasar que... A ver, Cristina se ha equivocado mucho eligiendo candidatos, mucho. Eligió a Cobos, se equivocó. Eligió a Vudú, se equivocó. Eligió a Aníbal Fernández, se equivocó. Y después se eligió a Alberto. Evidentemente es buena como política. Yo realmente creo que es buena como política. Pero es muy mala eligiendo gente. Y de hecho hoy ella no tiene, y yo creo que ese es su principal problema hoy, no tiene herederos. El kirchnerismo no tiene herederos porque a máximo no lo votaría nadie. A Kicillof, aunque lo van a poner como candidato, tampoco. Y a Aguado de Pedro, tampoco. Esos son los únicos tres que tendrían. ¿Pero eso es a propósito o ella no genera nuevos candidatos? Es difícil saberlo. Capaz es inconsciente. Ella no quiso generar a nadie. Siempre vuelve a Scioli. Claro, pero bueno, Scioli, nada. Con Scioli no pasa nada. Realmente no pasa nada. La ministra de Economía era, digamos, la que iba a ser la ministra de Economía de Scioli y si era presidente, ¿en qué lugar, Jorge, queda Sergio Massa, que ayer iba a la quinta, volvía a Tigre, volvía a la quinta? ¿Dónde lo dejaron parado? Lo que pasa es que, a ver, Massa lo que quiso ayer fue, con acuerdo con Máximo, tomar un poco el control del gobierno y dejarlo a Alberto como una figura decorativa, para llamarlo de algún modo. Si Massa iba como jefe de gabinete, evidentemente iba a gobernar Massa. Bueno, hubo un punto donde esto a Alberto no se lo bancó. Alberto se negó. Alberto dijo, bueno, puedo poner a Batakis, pero no voy a poner a Sergio, digamos. Me parece que es esto lo que pasó. Lo entiendo del lado de Alberto. Alberto hasta hace cuatro días seguía pensando en la reelección. Impresionante. Eso a mí me parece increíble, porque habla mucho de lo aislado que está la gente. O sea, la gente a veces no se da cuenta de lo aislado que están los políticos. Uno es político y deja de usar plata, las minas te dan pelota porque salís en todos lados, y empezás a hablar con tipos que nunca en la vida habías hablado, y pensás que eso es el poderito, y te aislás por completo de la gente. Es increíble que Alberto piense que puede ser reelecto. A mí realmente me parece increíble. Pero él lo cree. ¿Por qué lo creería él? Porque el poder te aísla. Porque tenés cuatro alrededor, Vitobelo, Cafierito... Cada día le quedan menos, ¿no, Jorge? Bueno, cada día te quedan menos. Si tenías cuatro, le dan tres. Sí, el Pedro, el Roppel. Con el de Dilan. Cada día tiene menos gente, pero bueno, esa gente que tiene le dice, sos maravilloso, estás en un gran momento, vamos a recuperar el gobierno. ¿Eso lo hacen porque son unos hijos de puta? ¿O porque realmente también ellos lo creen dentro del mismo entorno? ¿Por qué ellos quieren mantener? Porque vos decís, dale, Cafiero, dejate de joder, flaco. Ellos quieren mantener su laburo. O sea, es como una cadena de gente donde todos quieren mantener su laburo, todos quieren mantener su privilegio, sea el privilegio que tengan. Y bueno, ¿cuál es la manera de mantenerlo? Y decirle al tipo que es maravilloso. Tremendo. Es terrible, pero es así. ¿Vos sabés que yo me di cuenta que algo de esto iba a pasar sin imaginarme esto? Porque además, este presidente es una máquina de desperdiciar oportunidades. Supongo que te pasó a vos lo mismo, a la gente, a todos. Los primeros tres meses de la pandemia, que fueron casi los tres primeros meses del gobierno, uno bancaba, uno bancaba porque decías, che, una pandemia nunca nos sucedió. Mirá al presidente, Kicillof, Horacio, están todos juntos. Hasta que después nos empezamos a ayudar que todo esto era una catástrofe. Ahora, digo, perdió un 80 casi por ciento de imagen positiva, se la tiró a los perros, no quiere que masa, entre comillas, le tire un centro porque obviamente se iba a quedar con todo. Pero a la vez, lo que pienso, Jorge, es por salvarse el culo, él los está llevando a la perdición a todos. Porque si fuera un tipo lúcido y lógico que se da cuenta que le está yendo muy mal y no muy bien, como le dicen los cafieros de la vida, dice, bueno, no sé, será masa, no será masa, pero algo tenemos que hacer para que esto no se vaya al demonio. A los tipos les cuesta mucho, a la clase política argentina les cuesta mucho pensar de manera trascendente. Tenemos una clase política muy miserable, en todos los casos. Y yo acá incluyo oposición, oficialismo, no creo que se salve ninguno. Me parece que cuando a mí me preguntan, ¿el país va a estar mejor? Yo digo, va a estar mejor en 20 años, pero no va a estar mejor en 5. En 5 probablemente vaya a estar peor, ¿me entendés? Entonces, eh... Pero y en 20, Jorge, en 20, si las próximas elecciones... No, no. Claro, si alguien se pone la pida. En 20 si laburamos. En 20 si laburamos. No, claro, si no hacemos nada, no, no va a cambiar nunca. Ahora, si laburamos en 20, sí. Y ven las cosas de una manera muy chiquita. ¿Me entendés? Piensan de acá a la elección parlamentaria. Y así vos no podés pensar la política. Me parece que es eso lo que falta y me parece que falta el liderazgo. ¿Y eso por qué? El liderazgo, contame por qué. ¿Y por qué falta alguien que quiera trascender? ¿Por qué faltan líderes? ¿Por qué faltan gente con hambre? Es difícil decir. Todos te dicen, hay esperanza, vamos a salir. Dale, flaco, tirame un plan. Porque Gumansio fue con un plan que nunca conocimos, ¿no? Mira, yo creo que la gente está dispuesta a sacrificarse realmente si ve que la política se sacrifica. Y realmente creo, ¿eh? Si mañana viene un tipo que dice, mira, laburamos los sábados para la Argentina. Ponele, te digo cualquier cosa. Claro. Yo creo que la gente lo haría. Ahora, no salgas con la fiesta del olivo. No salgas con los vacunados VIP. ¿Me entendés? O sea, yo me sacrifico. Ahora, mostrame que vos también. Bueno, esto hasta ahora no apareció. ¿Me entendés? Y hay un sistema político donde en algún lugar todos se ayudan, todos son parte de lo mismo. Hay una complicidad. Yo tengo muchas diferencias. Que lo diga vos, la nata, es preocupante. Muchas diferencias. Tengo muchas diferencias con mi ley. Muchas, muchas. Esa barbaridad de comprar los órganos lo dijo en mi programa. Y encima me lo dijo a mí, que estoy trasplantado. Ahora, cuando mi ley habla de la casta, tiene razón. Eso tiene razón. Tiene razón, dice la verdad. Los políticos se transformaron en una casta. ¿Y qué es la casta? Lo que yo te decía antes. Están aparte de la sociedad, no usan plata, se vinculan solo con determinadas personas, no andan con la ventanilla de la auto abierta. No toman café por ahí, ¿me entendés? No se cruzan con la gente. Impresionante. Ahora, ¿por qué estamos como tan tranquilos? Ayer fue algo impresionante, imperdible, porque miraba a tele, hacía sapi, ¿no? Te vi ayer. La boluda de la semana fue la portavosa. Iba ayer, pero levanté la sección. Digo, ¿quieres el boludo de la semana? Pero es que la chica esta dijo, le preguntan, ¿por qué levantó la agenda Alberto? ¿Por qué se fue a Jujuy? Y, bueno, fue a ver a Milagros Sala, pero a la tarde volvió a la Argentina. No, es una cosa que uno... O sea, chicos... No, no, no se puede creer. Volvió a la Argentina. O sea, dejame de joder. Viste que también subió un tuit ella y puso... Ah, lo que usted dijo de comía. De comía. Pero aparte es loco, porque digo, el ministro, que ya tenía todo preparado, porque eran siete carillas, renuncia por Twitter. En vez del presidente hablar, o sea, la portavosa, como decís vos, cuenta que hay una nueva ministra de Economía. Ella, no el presidente, no habla. ¿Me podés explicar cómo va a ver a Milagros Sala? Y nos deja con los que te jeven la garganta. No hubo una conferencia de prensa, que es lo mínimo que vos podés pedir. Bueno, ¿por qué la nombraron? ¿Quién es Batá? Algo, nada, es básico. Nadie está pidiendo nada raro. Vieron cuatro cacerolas en la puerta de aquí. Y se asustaron y no hicieron una conferencia de prensa. Ahora, si cuatro cacerolas los hacen cagarse encima, si salimos todos a decir, che, bien, en paz, el rebaño de pelo, tú, dale, se van a pegar un cagazo o no. ¿Por qué nos salimos? ¿Qué nos pasa? Es tan imprevisible eso. Uno nunca sabe cuándo la gente puede salir. Nunca sabe. Porque la mayoría de los conflictos sociales empezaron por accidentes chiquitos. De golpe, o algo que se llamó el Caracaso hace muchos años, había aumentado el vuelto colectivo. Veinte años aumentó el vuelto colectivo. Nunca pasaba nada. Un día aumentó el vuelto colectivo y se pudrió todo. Como en Chile, ¿te acordás de hace unos años? Bueno, en Chile, la manifestación de los estudiantes. De golpe, te digo una barbaridad, ojalá, por supuesto, no pase. Muere un nene en la provincia de Buenos Aires. Todo el tiempo mueren nene en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Pero hay una cosa que... De golpe muere uno y se pudre todo. Sí. Bueno, es difícil de decir. Nadie sabe. No hay una fórmula de eso, como tampoco hay, vos preguntabas antes, una fórmula del liderazgo. ¿Qué sé yo cuando puede aparecer un líder? Hoy yo realmente no lo veo. No lo veo. ¿Sentís que le están dejando a Macri o a Larreta o a Patricia, no sé qué pensás vos, de la oposición, todo servido en bandeja? Porque estos tiempos hasta el 2023 pueden destruirlo todo mucho más. A ver, falta mucho para la elección. Falta mucho. Parece que no, pero falta un año y pico. O sea, estamos discutiendo esto a un año y pico de la elección. Yo sigo pensando, y lo vengo diciendo ya hace varios meses, que Cristina se presenta, y sigo pensando, aunque él dice que no y no y no, que Macri se presenta. O sea que yo no descarto una elección Cristina Macri. Volvemos para atrás. De verdad, Cristina. ¿Y por qué razón? Y nada, a lo mejor es como para que esa, perdóname, a lo mejor es para que esa dicotomía se termine de una vez. A lo mejor no está mal. Es que la cosa Cristina Macri en la que estamos viviendo tiene que terminar. Termine, termine. Y den paso a otra generación, a otra gente. ¿Qué sentís? Ahora, de solo imaginarme esto que estás diciendo, 20 a 23, Macri y Cristina, Cristina Macri, es tremendo, ¿no? Sentís que es retroceder con ellos dos en el río. Yo siento que hay cosas que no... A ver, ¿por qué yo creo que Macri se puede llegar a presentar aunque él dice que no? Primero, una cosa obvia. Su libro se llama Primer Tiempo. Sí, claro. Bueno, gracias. Como dice Herba, cerrame la 8. Cerrame la 8, díselo, aclaro. Después, Macri se quedó caliente con su propia gestión. Yo creo que siente que no fue todo lo, poner en comillas, valiente en su lógica que podría haber sido. Y quiere la revancha. Me parece relativamente lógico. Esto va a crear un quilombo en Juntos, obviamente, Horacio. Se lo está creando, ¿no? Antes de mamá, dijo presidente. O sea, imagínate. Genial, claro. ¿Y Patricia? Patricia, bueno, Patricia sería la candidata natural de Macri, ponele, ¿no? La candidata natural. ¿Y cuánto hay que esperar para saber si Macri quiere ser? Porque, digo, de última, Macri se fue con un porcentaje alto de gente que lo votó. En cambio, Cristina está haciendo gobierno ahora. Porque esta, aunque ella diga que no, y sea la opositora al gobierno de Alberto. Bueno, la idea de Cristina ahora es desmarcarse. Cristina quiere desmarcarse. Lo que pasa es que es imposible lo que quiere hacer. Qué egoísmo, ¿no? Porque es la líder de la oposición, es ella. Nadie hace más pelota a ese gobierno. Pero ella se arrepiente de haber elegido a Alberto y quiere desmarcarse de esto. A ver, ¿por qué lo eligió Cristina? Porque si uno miraba el archivo, digamos, de Alberto matándola, era tremendo. ¿Por qué lo eligió? ¿O lo eligió por venganza? Porque pensaba que lo podía manejar. Sí. A ver, Alberto nunca fue un político brillante. Era un buen lobista. En la época de Néstor, el político brillante era Néstor. Claro. No era Alberto. Alberto era un secretario, para decirlo de algún modo. Cristina lo elige porque piensa que va a manejar el secretario. Y bueno, en un momento el secretario se le reveló. Bastante tardó en revelarse. Se bancó un montón. Sí. Bueno, ya le barrieron a los ministros por carta, por tele. Qué humillación, ¿no? Mirá, hoy salió en Infobae una muy buena infografía de todos los funcionarios de Alberto que se fueron del gobierno. Lo vi con la... Sí, buenísimo. Era impresionante. Tremendo. Le quedó un tercio de los funcionarios con los que empezó. ¿Ella pretenderá, Jorge, que él diga... Pueden decir que le renunció dos veces. ¿Ella pretenderá que él le diga, bueno, hasta acá llegué? ¿Lo estará llevando? No, al revés. Al revés. Yo creo que ella quiere que él termine. Que él termine. Y, pero, ella quiere que... A ver, lo que viene... Perdón. Ella tiene claro lo que quiere. No quiere que él le renuncie. Ella es la única persona que tiene claro lo que quiere en el gobierno. Es la única. ¿Qué quiere, Jorge, ella? ¿Qué quiere? Ella quiere que el kirchnerismo se perpetúe como un movimiento. Ella tiene una idea de la economía que, en mi opinión, es vieja. Es muy... ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de los gobiernos de izquierda que están asumiendo en América Latina? Duran 10 minutos. A Boric ya la gente lo quiere sacar a patadas. Duran 10 minutos porque se hacen impopulares, porque se dan cuenta que lo que estaban proponiendo desde abajo no lo pueden hacer desde arriba. Y entonces, un poco también es eso lo que le pasa a Alberto en un punto en su gobierno, ¿no? Cristina cree que se puede hacer una cosa así. Yo realmente creo que no. Pero, a ver, ¿por qué Cristina quiere que él siga? Porque no quiere el desgaste. ¿Cómo es decirlo? Los meses que vienen van a ser difíciles. Este, mandraje, este, batakis, o este, quien carajo esté. Porque está todo dado como para que se vaya toda la mierda en términos económicos. Esto va a pasar. No es que me parezca a mí... Sí, que se vaya toda la mierda para vos. Que se vaya toda la mierda, es que la inflación se pueda disparar arriba del 100. Hoy ya está arriba del 100. Dólar a los 80. Que nadie ponga... Sí, bueno, eso, dólar a los 80 está hoy, se puede ir a 300. Sí. Igual ese no es un indicador de la economía, porque el problema es, no se está haciendo el ducto en el sur con el petróleo. Nadie está invirtiendo en la Argentina. O sea, los problemas en la Argentina son serios. Y un año y medio, insisto, es mucho tiempo para que no sepamos qué hacer. Entonces, frente a esto, Cristina no quiere quedar pegada. Lo que pasa es que yo creo que la gente percibe el gobierno como de Cristina y Alberto. Tampoco es que la gente sea tonta. Pero bueno, ella en su imaginario cree que se puede separar. Que con estos discursos que hace, con el tema de hablar del peronismo, ¿me entendés? Lo odiaba Perón, siempre lo dijo. Ese viejo de mierda dijo, le pongo un mango para el busto. Claro. Siempre lo odió Perón. Es una locura, ¿no? Ahora, ¿qué crees que vota o qué piensa el que votó kirchnerismo? Ese tipo está decepcionado. ¿Por qué defienden? Veía el otro día un móvil en la encenada. Acá estábamos, para que aguante la jefa. Y yo decía, te estás muriendo de hambre. Tus hijos seguro no pueden ir al colegio. No tienen estufa. ¿Qué carajo estás? ¿Por qué? ¿Viste? ¿Qué es eso? Porque te lo puedo entender de los funcionarios que no funcionan, pero que están ahí, que son como esclavos. Pero, ¿por qué el pueblo esclavo rende ellos? La gente está mal, pero también es cierto que la gente de la clase más baja están atendidas. Los planes. Están atendidos. Hay un millón y pico de planes. Digamos, quieren hacer el tema del salario universal. Sí, Grabois está desesperado. Grabois está con eso, pero no solo Grabois. Zabaleta creo que lo quiere hacer también. Hay varias personas en el gobierno que quieren hacerlo el salario universal. ¿Les va a arreglar la vida a todos? No. Pero le van a dar, en cambio, 19 lucas. Ponele 30. El gobierno dice por un tiempo. Ya sabemos lo que es por un tiempo. Por un tiempo es que se queda toda la vida. Sí, sí, sí. ¿Me acomodan, chicos? Sí. Sí. La gente en las clases más postergadas está viviendo de esa manera y está como acostumbrada a vivir de esa manera. Y en un punto lo agradece. Por eso Cristina sigue teniendo ese consenso que tiene. Lo que Cristina en su momento perdió fue la clase media, que finalmente es la que termina decidiendo la elección. Viste que, digamos, los tipos que, lo que sería la opinión pública, ¿no? La clase media. El problema con la clase media ahora es que la clase media se está transformando en clase media baja. Totalmente. Entonces la gente que tiene laburo no le alcanza la guita. Ya no hablemos de la gente que no tiene laburo. Aunque labures con tu marido, tenés dos pibes, no llegas. ¿Me entiendes? No llegas. Claro, no llegas. Entonces, bueno, ¿qué puede pasar en una elección? Vos me decís, Cristina Macri. Yo creo que finalmente va a haber una elección en la cual se divida en tres y no en dos. A mí me parece que va a haber una elección del 30, 30, 30. O del 20 y pico, 20 y pico, 20 y pico. Que nadie va a sacar el 40 y algo. ¿Y en un balotage qué pasa? Y en un balotage hay que ver quién tercia. Terciará mi ley, saldrá alguien nuevo de acá a la elección. Total, falta mucho tiempo. ¿Vos crees que tiene más chances el que se va guardando y no el que se expone tanto? Yo creo que exponerse es un error. De hecho, ese fue uno de los errores que cometió en un momento la reta y por el cual después la reta se cayó la boca. O sea, porque la carrera es larga. Vos no podés estar dos años hablando, ¿me entendés? Porque en mucho tiempo... Metés la pata, en alguna metés la pata. Vos en alguna metés la pata. Claro, tal cual. Aparte que lo que hablás no tiene correlato con lo que pasa. Total, sí, sí. Quedás como... Ahora, hay muchos políticos de encuesta, ¿no, Jorge? Todos los políticos son de encuesta. Por eso falta liderazgo también, ¿no? Te dicen lo que tenés que decir, cómo te tenés que vestir y cómo tenés que hablar. Si a vos viene un tipo y te dice cómo te tenés que vestir, qué tenés que decir, Ya estás en un quilombo. O sea, no te dediques a esto. Digamos, no se puede, ¿me entendés? A mí vienen acá y me dicen, ¿quién te colgó los cuadros? Yo me colgué los cuadros. En mi casa. En mi casa. ¿Quién carajo querés que me colgué los cuadros? Claro. Yo me compré los muebles, me colgué los cuadros. O sea, yo no soportaría tener a un tipo hablándome a la oído. Bueno, por eso laburo sin cucaracha. Poneme un cartel, hermano, si me querés hablar. O sea, no me moleste. Bueno, pero vos sos Jorge Lanata. Bueno, nada, yo nunca laburé con cucaracha. Nunca, nunca, nunca. En toda mi carrera. Nunca. Nunca, nunca. Te fastidia, te molesta, ni que te digan faltan cinco, anda redondeando. Un tipo, ¿qué me importa? No, pero aparte, escúchame. Yo no tengo el minuto a minuto en el momento en el que estoy saliendo al aire. Qué bueno eso, mirá. Si yo me entretengo, la gente se entretiene. Si yo me aburro, la gente se aburre. Entonces, si tengo que cambiar de tema, cambio de tema porque me estoy aburriendo, ¿me entendés? Lo que debes ser vos aburrido, ¿no? ¿Te aburrís? ¿Tenés momentos de aburrimiento? Me pasa muy poco, en general. No me aburro. Poco, obvio, Jorge. En general, no me aburro. Jorge, ¿qué ves? Estamos viendo con Elba Homeland, ahora. ¿Viste Homeland? Ah, sí, sí, lo vi. Sí, sí. ¿Borgen la vieron? ¿Cuál? ¿Borgen? Sí, sí. Ahora, ¿Borgen es...? ¿Viste Borgen y decís...? Igual veíamos House of Cards y pensábamos que era una joda y ves esto y decís... No, pero Borgen es divino porque decían que es parecido a la política argentina. Borgen, le cuento esto a la gente que no la vio, es la historia, la primera temporada, de un tipo que es primer ministro y que compra un vestido para la mujer usando la tarjeta del gobierno, la tarjeta oficial. Sí. Y tiene un escándalo increíble. Acá un jefe de prensa se roba... 100.000 dólares y a nadie le importa un carajo. No, no. O sea que no lo podés comparar... No, es imposible. ...con la política argentina. O sea, es incomparable totalmente. Ahora la mina tiene un escándalo con el hijo y tiene un escándalo con el hijo y... Claro. Nada, acá es una locura. No, no, no hay comparación. ¿Crees que puede haber asamblea legislativa o adelantar las elecciones? Mirá, yo no sé si serviría... A ver... Yo lo que creo que serviría realmente es un acuerdo entre Alberto y Cristina. O sea... Pero suena... ¿Pero qué acuerdo sería, Jorge? ¿Cómo es un acuerdo? Un acuerdo de decir, mirá, estamos juntos, se nos hunde el barco... ¿Podría pasar eso hoy a la tarde si se juntan? No, podría ser el comienzo de eso a lo mejor. ¿Vos creés? Ahora vos me decís... No, yo creo que no va a pasar. Vos me decís que quiero que pase. No que creo que pase. No creo que va a pasar. Ahora, ¿quiero? Sí, quiero un acuerdo porque si no... No llega ninguno de los dos al final. ¿Me entendés qué? Si acá vos te estás matando con el que tenés al lado y estás atado con una soga y no te puedes escapar. Y bueno, al final se matan los dos, ¿me entendés? Me parece que esto no le sirve a nadie. Realmente, creo que tendría que haber un acuerdo entre Cristina y Alberto. Ahora, también es verdad que piensan muy distinto. ¿Cómo haces un acuerdo entre un tipo que acordó con el fondo y una mina que quiere romper el acuerdo? Un tipo que quiere que vengan inversiones y una mina que quiere que controle todo el Estado. Es muy difícil. El problema está en el origen. No se tendría que haber juntado. Lo que pasa es que también es verdad que si no se juntaban, perdían la elección. Si el peronismo no iba junto, perdía la elección. Entonces, bueno, en ese sentido... El odio a Mauricio Macri los unió a todos. Los unió el odio a Macri. Y es cierto que el peronismo siempre se putea, pero al final se une. Aunque ahora yo creo que a lo mejor estamos frente a una excepción. A lo mejor estamos frente a un momento en el que capaz el peronismo va dividido. Cambio de época. Por un lado... Y por eso yo te digo lo de Macri y Cristina también. Claro. A lo mejor es mejor. Bueno, ¿qué pasa? La batalla final. Macri y Cristina, claro. La batalla final. Terminator. Claro, es un Terminator. Bueno, ojalá se pusieran de acuerdo, pero es difícil, ¿no? Va a ser difícil. Ayer demostraron que no tienen la madurez suficiente. Y quedaron tan mal, porque... Porque esto de te llamo, no me llames, llamame, te corto. Llamo a mamá y Estela para que nos amiguinos. Es como un matrimonio con la suegra. Dicen, chicos, páganlo por los nenes. O sea, también te empieza a dar como mucha vergüenza ajena a todo eso. O sea, que vos decís, Asamblea Legislativa no. No, yo digo, Asamblea Legislativa puede pasar, pero yo digo, es lo peor que no... O sea, no sé si es lo mejor que nos puede pasar. No, que es lo peor y lo peor, sí. ¿Me entendés? El tema es cómo llegamos al 20-23 en este ritmo. Los presidentes tienen que terminar. Tenemos que aprender en la Argentina que los presidentes tienen que terminar. Sí. Que llegue como llegue. Que llegue con la lengua afuera, pero que llegue. Ahora, ¿no sentís que mientras ellos llegan con la lengua afuera, digamos, somos unos privilegiosos? Claro, porque a la gente se le va la vida, Jorge. O sea, viste cuando hay gente que... O escuchamos una ciudadana que decía, que vengan los milicos, decían lo que está diciendo la gente, ¿entendés? La desesperación de la gente, que es una locura. Es una locura todo. Ahora, también es cierto que vos suponete que hubiera mañana elecciones. Sí, ¿a quién votar? Ganaría, no, ponele que ganaría juntos, ¿no? Ponele. Sí, sí, se supone que juntos. ¿Vos pensás que en los próximos seis meses esto va a mejorar? No. Entonces, digo, eso no es lo que cambia. La situación económica tampoco es mágica. No. Tampoco puede venir alguien y hacer magia en el próximo año. Porque no va a pasar, ¿me entendés? Entonces, lo que pasa es que nos tenemos que hacer cargo de lo que hacemos, ¿me entendés? Alguien votó a estos tipos. Ahora todo el mundo dice que no, como cuando era Menem, ¿te acordás? Sí. Que ganó y no, yo no lo voté. Ahora nadie los votó, ¿viste? Hagámonos cargo de lo que hacemos. Me parece que somos... Ese infantilismo de Cristina y Alberto también lo tenemos nosotros. Sí, obviamente, si no, no tendríamos esos gobernantes. Algo falla entre nosotros y ellos. Tenemos que ver con la gente que nos gobierna. Sí, somos... No es que vinieron en un plato volador, ¿viste? Y nosotros somos un montón de gente honrada, capaz y todo. Y de golpe no tenemos que ver. Sí tenemos que ver. Absolutamente. ¿Cómo lo ves de acá al 20, 23? Decías, bueno, esto va a ser cada vez peor. ¿Qué tan malo puede ser? Digo, hoy llega Batakis con un dólar a 2,80. No es La Salvadora, según leí en su currículum, tampoco es una mina de mundo. Digo, tiene que ir a negociar o renegociar con el Fondo Monetario. Yo sinceramente espero que no reformulen el acuerdo con el Fondo Monetario, porque sería un desastre peor. A ver, el acuerdo con el Fondo Monetario, nosotros lo vamos a cagar a lo del Fondo. Y los del Fondo saben que lo vamos a cagar. Es una situación en la cual nosotros sabemos que lo vamos a cagar y ellos también. ¿Y entonces? Ahora, hay que guardar ciertas formas, porque el acuerdo con el Fondo es lo que permite que en algún momento este país tenga crédito. En algún momento, tampoco ya. Pero si se rompe el acuerdo con el Fondo nos quedamos afuera del planeta, ¿me entiendes? Ya estamos afuera del planeta. Porque Argentina, sinceramente, no importa. Y la política exterior argentina es Cuba, Venezuela y Irán. O sea, no es como para decir, guau, qué política exterior que tenemos. Entonces, estamos afuera del mundo. Ahora, no empeoremos las cosas, eso digo. ¿Me entendés? ¿Qué podemos hacer de acá al próximo año y medio? Quedarnos como estamos sería una ganancia. ¿Me entendés? No empeoremos las cosas. O sea, hagamos la plancha como Alberto y llegamos al 20-23. Ponele, sí, ponele. ¿Ella presa no, no? Mirá, vos sabés que gran parte de las denuncias que hubo contra el kirchnerismo las hicimos nosotros, ¿no? Absolutamente. Para mí fue muy duro ver cómo la justicia permitía que todo esto se fuera al carajo. Porque no es que era una cuestión de lo que yo opinaba. Teníamos las pruebas de todo. O sea, nosotros mostramos... Impresionante. No sé, que me acuerde ahora. La gente robándose las pruebas de la rosadita. Impresionante. ¿Vos te acordás de eso? Sí, pero ¿cómo es? En los carritos de supermercados. Tu programa era para sentarse y asimilarlo. No podías creer. Bueno, y lo vio todo el país, ¿no? Es que... Bueno, ¿Cristina tiene que estar presa? Sí, Cristina tiene que estar presa. Causa vialidad ahora. Yo digo esto desde hace años. Digamos, Cristina no tendría que haber sido vicepresidente. Pero bueno, por penalidad de la justicia y por también penalidad de los partidos políticos, está donde está. Ahora, ¿puede con la causa vialidad tener una condena? Sí, es muy probable que la tenga. Lo que pasa es que va a ser una condena en primera instancia y después, vos sabés cómo es este país, que uno hasta que no lo juzgue el Tribunal de la Haya no es culpable nunca. Entonces apelarán, apelarán, apelarán. Ahora sí, y te digo, me parece sano que sea así. Yo tengo una hija chiquita de 17 y una hija grande de 32. Estoy re viejo. Yo le tengo que poder decir a Lola, mirá, el bueno es el de azul, el policía. ¿Viste el policía? Bueno, ese es el bueno, no es el malo. Yo le tengo que poder decir, mirá, un juez cuando tengas un quilombo va a hacer justicia. Y todos le tenemos que poder decir a nuestros hijos eso. Porque si no, terminan los valores en la sociedad. O sea, lo malo es bueno, lo bueno es malo. Da todo lo mismo. No da todo lo mismo. No tiene que dar todo lo mismo. Porque la crisis de la Argentina, la grieta, es moral. Claro. No puede dar todo lo mismo. ¿Me va a entender? Ayer te demostrábamos un policía que le estaba afanando a un tipo dormido en el auto, el celular. Claro. Es cosa que vos decís, pero el tipo está para cuidarte, no para afanarte el teléfono. Sí, bueno, claro. Ahora, ellos van por la corte, van por la justicia. Alberto está obsesionado con eso. Bueno, esa es la obsesión. No, a ver. Es público que él le promete a Cristina que iba a manejar el tema de la justicia. Y es cierto que no le cumplió. Gracias a Dios, no lo pudo manejar. Dicen que eso es lo que más la irrita. Y eso es lo que más le irrita. Este boludo no pudo hacer nada. Sí. Ahora, si en algún momento Cristina puede ir presa, quizá. Ahora, el principal problema de Argentina, yo esto lo digo hace 20 años o más, es la justicia. Antes que ningún otro. Porque la justicia tiene que ver con todo. La justicia tiene que ver con la economía, tiene que ver hasta con la educación. Total. Tiene que ver con las relaciones laborales, personales. En todos lados está la justicia. Entonces, si vos no sabés en la práctica qué es justo, dónde están los buenos. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Aunque nada sea absoluto, los buenos no son tan buenos. No, pero uno siente que no hay, que no hay. No importa. Ahora, pero ¿a dónde tendés, me entendés? ¿A dónde tendés? ¿A dónde tendés? ¿A quién defendés? ¿Cómo le explicás a tus hijos? Es cuando a uno le preguntan qué es la moral. ¿Sabés qué es la moral? Lo que te decía tu abuelo. Eso es la moral. ¿Qué te decía tu abuelo o tu abuela? Tenés que trabajar. Y si podés, aparte de trabajar, tenés que estudiar. Mirá, no es tan complicada la vida. No, te decían, no quiero vagos en casa, viste. ¿Me entendés? Y ahora tenés tres generaciones de planeros. Tenés tres generaciones de tipos que nunca laburaron. Claro, un pibe que decían, tu viejo y tu abuelo no laburaron nunca. Y ahora se pelean con los gerentes del pobrismo. La mitad de los pibes que no terminan el secundario. Nosotros no le damos pelota a eso. No comprenden texto. Eso es terrible, ¿me entendés? Porque lo único que importa ahora es el conocimiento. Es lo único que importa. La fuerza no importa. No estamos a principios del siglo con la gente que le pegaba a un ladrillazo o algo. Lo que importa es cómo le funciona la cabeza. Y justo ahora es cuando peor estamos. ¿Me entendés? Dos años en las escuelas cerradas, estamos en el horno. No, bueno, el efecto de la pandemia fue terrible. Y en eso también fue otra equivocación del gobierno. El gobierno se empieza a derrumbar con la foto de Olivos. El Olivos gay. Lo que pasa es que eso pasó después. En realidad pasó en el momento, pero se conoció después. Se empieza a derrumbar, cronológicamente me parece a mí, con la vacunación VIP. Porque había gente que se moría. Y no era joda. Había gente que se moría. Había tiempo que no podían velar a sus familiares. Sí, fue traumático. Fue terrible. Fue traumático. Y nadie tomó dimensión. ¿Viste? Van los padres de Bisotti a vacunarse. No está bien. Sí, o Sanini que dice, solo me arrepentí de no hacer la vea y la victoria. No está bien, no está bien. Qué cinismo, ¿no? Lo cinés, no está bien. Qué cinismo. Ellos tienen que entender eso. El gobierno en aquel momento lo planteó como gente que se adelantó a la cola. No, hermano, no había cola. No había cola donde fueron ellos. No había ninguna cola. No es que solo se adelantó. No había ninguna autocrítica. No, cero. El presidente dijo, la Argentina de los vivos se terminó y el tipo hace la festecha. No, por eso te digo, bueno. Y aparte hablabas de la justicia. O sea, le garparon la justicia. Y ahí están. ¿Cuánta gente hubiera pagado o pedido guita para poder ver a su familiar? Hay gente que no vio nunca más a un abuelo, a un padre. Obvio. O sea, que la crisis es moral. Yo creo que la crisis argentina es moral y hay una crisis de dirigencia desde hace muchos años. La política, por ejemplo, no es más un servicio público. Hace años de esto, no es de ahora. La política es un servicio público. A ver, a mí me causa gracia cuando se quejan de lo que ganan. Hermano, nadie te pidió que vayas ahí. O sea, ¿sabés qué? Vas a ganar poco. Jódete. Nadie te dijo, vos lo estás haciendo por el país. Entonces, anda y laburá. Y después, volvé a la vida real. Porque ninguno de ellos vivió en la vida real. Todos laburaron todo el tiempo para el Estado. ¿Me entendés? Fueron concejal, diputado, gobernador, subsecretario de no sé qué. Vivan las cajas. Además, son todos millonarios con la nuestra. Otro día me contaba alguien en el gobierno menemista, por ejemplo. Me dice, bueno, qué sé yo. Se iba el hermano del presidente con la mujer. No habían ido nunca a Europa. La mina se guardaba la guita en el bolsillo. Llegaron, no sé, se fueron en verano y llegaron con la ropa de verano. Viste, vos decís, pero... Claro, me dice, vos imagínate, Viana, esa gente no quiere dejar nunca más porque tienen un acceso a un mundo... Sí, claro. ...que nunca vivieron. Sí, claro. Y cada vez se pone peor. El problema con... Cuando se habla de la corrupción en Argentina, yo creo que la cantidad de corruptos es chica, no es grande. La gran mayoría del país labura por dos mangos, se jubila por uno y no afana. No. Eso es la gran mayoría de la Argentina. ¿Será el 10%, el 5%, eso sí afanan. Ahora, los que no afanan muchas veces contribuyen con el silencio hacia los que sí afanan. Mejor no lo digo porque no sé qué, me puede perjudicar. ¿Sabés cuánta gente a nosotros nos manda denuncias y no quiere decir el nombre y me pide? Che, te pido por favor, no digas nada. Yo estoy laburando, me dice el tipo. Y yo le digo, yo también estoy laburando. O sea, también a mí me pueden hacer un juicio, joderme, echarme. De hecho, me han echado 40 veces. O sea, sin embargo, la gente muchas veces con el silencio termina siendo cómplice también de lo que pasa. ¿Qué te pasa con la verdad? Porque tengo la sensación de que somos un pueblo que nos jode la verdad. Nos jode, nos jode porque... La verdad siempre es. Nos sabemos y nos hacemos los boludos. Pero vos laburás de eso. Vos te parás en la cámara cuando hablabas de esa época de las denuncias, de Lázaro Báez, de la ruta del dinero acá. Te plantabas cada domingo y la verdad que nos sentábamos todos a ver la tele. Yo conocía gente que no iba a cenar a la casa de nadie. Como que el domingo era el plan, era sentarse en el sillón y verte. ¿Tuviste algún momento de tu carrera? Supongo que sí, pero no lo sé. De tener miedo y decir, igual lo voy a hacer. O de saber que tenías más para perder, para ganar, pero que ya de sí lo iba a ganar. A nosotros nos amenazaron muchas veces. En Página tuvimos tres bombas. Una nos voló la rotativa en el año 88, 87. Y las otras dos nos explotaron. Una yo siempre decía jodiendo que era una bomba argentina, porque ese día llovió, se mojó y no explotó. Cuando yo estaba escribiendo Cortinas de Humo, un libro sobre los atentados en la embajada de Israel y la AMIA, me amenazaron. Mi hija Bárbara era chiquita y me jodieron con Bárbara. Y fue muy feo. Me acuerdo que el tipo dijo, todavía me acuerdo, el tipo dijo, vas a morir de una muerte dolorosa. Y se escuchaba como si fuera una carpintería, un ruido atrás, como que alguien martillaba algo. Era, bueno, otras veces estuve con custodia, pero yo estoy regalado. O sea, vos pensá, a mí me conocen todo el mundo. O sea que, a donde vaya saben que estoy, no estoy clandestino. Digamos, entonces, la seguridad es un mito, ¿me entendés? Si me quieren boletear, sabés cómo me boletean. Sí, me parecería muy obvio. Se van caminando. Vos me preguntás, ¿me da miedo? ¿Por qué te genera dictaminación? ¿Qué te genera? Por supuesto que uno tiene miedo. Porque si yo no tuviera miedo, estaría loco. Uno no es temerario. O sea, yo tengo miedo. Ahora, me sobrepongo al miedo. Me parece que es eso lo que hay que hacer con el miedo. Me sobrepongo al miedo. Digo, bueno, qué desastre, qué cagada. Pero voy y lo hago igual. ¿Me entendés? O sea, esta profesión es así. Uno está regalado, insisto. Ahora, bueno, tampoco es que el miedo me paraliza. Nunca me pasó eso que por miedo yo dejara hacer algo. Al revés, porque me enojo. Y lo hago igual y me caliento. Y bueno, nada. ¿Viste? Es como no voy a hablar, no voy a hablar, no voy a hablar. Se prende la lucita esa. Sí, sí. Y brum. A vos debes pasar lo mismo. No, olvidate, olvidate. Las veces que me juro no voy a decir nada, no voy a decir nada. Y al final... Dicen, no digan nada, no digan nada, eso es peor. Eso es peor. No digan nada, eso es peor. Me estás censurando, lo voy a decir igual. Hay algo que se llama el vértigo del aire. Sí, totalmente. El vértigo del aire es algo real. También si uno lo pierde, no existe hacer tele. Si lo perdés, dejás de ser persona. ¿Y querés hacer tele mucho tiempo más, Jorge? ¿No te cansaste nunca? ¿No te cansás? ¿No te aburrís? Porque digo, hablabas de Página 12, ¿no? Te voy antes de esa... Sí, 87. ¿Qué te pasa cuando ves Página 12 hoy? Yo ahora... No, ahora es una mueca de lo que fue. Es como... Es una mueca, la palabra es mueca. Es como una imitación grotesca de lo que Página fue. Pero aparte porque Página no puede ser un diario oficial. Página tiene que estar en contra. Tiene que estar en contra de... Viste, no puede ser un diario oficial. Bueno, nosotros... Yo en su momento no quise hacer un suplemento de mujer, por ejemplo, porque me parecía ridículo hacer un suplemento de mujer. Un diario tiene que poder hablar de mujeres y hombres. Es discriminatorio. O sea, ¿desde cuándo? Voy a hacer una buena nota sobre tampones, yo la leería también. Aunque no me pongo ninguno, digamos. Claro. ¿Qué me importa? ¿Me entendés? Pero bueno, ¿qué me pasa con Página? Me pasa eso. La tele. Yo estoy haciendo ya hace muchos años documentales. Hice dos series para Turner. Una se llamó Brick. O sea, Brasil, Rusia, India y China. En esa época no estaba Sudáfrica. Y la otra se llamó 26 personas para salvar al mundo. Yo ahora estoy haciendo para Disney una serie que se va a estrenar en Nat Geo que se llama H. H es lo que no se pronuncia, lo que no se cuenta. Yo nunca hablo bien de lo que hago, pero están buenos los documentales. Lo que estamos haciendo está bueno. Nos lleva mucho tiempo. Vos pensás, estamos haciendo ocho capítulos por año. Impresionante. Nada. Cuando vos ves cómo laburamos nosotros en la tele, ocho capítulos por año es impensado. Total. Pero también es una buena producción. Claro. Es un lujo. Y grabé la primera temporada y ya estoy laburando la segunda y la primera nos estrenó. Los tipos laburan de otra manera, no laburan como laburamos nosotros. O sea, necesitan contenido y bueno, les da igual si estreno en este mes o en dos meses. Yo digo porque te veía anoche, ¿no? Que estabas en vivo. Sí. A mí me apasiona lo que hago, la tele, todo. A mí me encanta el vivo, te digo, ¿eh? Mil veces uno dice chasen, aparte la rompés toda en el vivo. Yo grabo. Yo quiero que lo haga siempre en vivo. Escúchame, hay una cosa divina que pasa. Yo te quiero ver en vivo, Jorge. Escúchame, esto se lo pregunto a los técnicos que están acá. O sea, ¿por qué cuando grabás, parás y cuando hay... Las máquinas son las mismas, ustedes son los mismos. Yo creo que te relajás un poco raro, ¿viste? No es lo mismo, ¿viste? Porque en vivo de golpe todo se ordena y sale perfecto. Sí, sí. Nadie corta el aire, ¿viste? Nadie te dice, si, paremos un minuto. No, nadie, vas de corrido, vas de corrido. Yo creo que si yo amo el vivo, lo que pasa es que tengo un quilombo técnico en el canal y no puedo. Lo explicaste, pero estafa mucho mejor en vivo. Porque, aparte, nada, uno quiere saber todo lo que la nata dice. Pasan tantas cosas en la Argentina. En el momento, sí, claro. Pasan tantas cosas. Pero no pensaba, digo, estaría comiendo con el Vita, tuvo que dejar todo para venir. ¿Ponés en la balanza qué querés en este momento? No sé qué edad tenés, pero ponés en la balanza... 61. 61. Me rompí el alma, hice todo, cría a mis hijas, ¿viste? Puse, puse, puse. La verdad que le diste un montón al periodismo. Sos el gran showman de la televisión. ¿Pensás en un momento, bueno, hasta acá, viste, hasta acá, porque es dejar la vida? Mirá, yo lo que pasa, a ver... Me la paso denunciando y estos hijos de puta están todos afuera. No, bueno, a ver, para eso, me estás frotando un montón de cosas juntas. Pará un poco. Sí, sí, todo. A ver, vamos con la primera. Todo. Respecto a la profesión, esta profesión es increíble, es divina. Yo vengo de Sarandí, eso es la parte pobre de Avellaneda. Yo no soy de acá, ¿me entendés? Ya me dijiste que vos no eras de ningún lado. Y al final, con los años, no sos de ningún lado. Ahora, si me preguntás, soy del sur. ¿De dónde soy? Soy del sur. No soy de acá. Eso está dentro mío, digamos. Ahora, para mí esta profesión fue la manera de entrar al mundo. ¿Me entendés? De entrar acá, de entrar a... De conocer tipo que en la puta vida hubiera conocido. En ese sentido fue increíble, es increíble. Yo todavía hoy sigo siendo curioso. Por eso laburo. Aparte, laburo porque yo no tengo un canuto que me permita no laburar. Yo puedo ponerle un año máximo sin laburar, pero después tengo que laburar. O sea que laburo también porque lo necesito. Es cierto, gano un montón, podría vivir con menos, pero bueno, es en piquilombo. A mí te gusta vivir bien. Es en piquilombo, no pasa nada, no le pido guita a nadie, pago un impuesto como un boludo. O sea que no pasa nada. ¿Cuántas veces pensé en dejar la profesión? Mil. ¿Cuántas veces me rompí el orto haciendo una nota y después me di cuenta que no pasaba nada? Mil. Y pensás, ¿sabés qué? No hago más esto y se van a la concha de su madre y todo. Y al final después volvés. Claro. Es una cosa medio masoquista. No sé ser otra cosa. No sé comportarme de otra manera frente a lo que pasa. Si vos me decís en los próximos años yo preferiría laburar más en documentales y menos en la televisión abierta. Estamos en el velorio de la televisión abierta. O por lo menos en la reformulación. La televisión abierta va a quedar para los canales de noticias, para el entretenimiento y el deporte y punto. Entonces, no sé si quiero seguir en la televisión abierta. Hoy está muy dividida toda la audiencia. ¿Viste? Es todo distinto. No es como cuando yo empecé. Yo llegué a hacer 30 puntos en PPT. 32 puntos. Estaba en la ciudad parada. Sí, sí, sí. Con Leo, Farinha, ponele. ¿Te acordás tú de eso? Bueno, eso no pasa más. Claro. No pasa más. Cambió. Mi hija no ve televisión. La única que me vio era el otro día que vino al programa. Si no, no me vio nunca. Hace 11 años que estoy, imagínate. Los chicos no ven televisión. No, no, no. Los chicos manejan aplicaciones. Por otro lado, yo te digo, es mejor. O sea, no vean televisión. Lean un libro. Es mucho más interesante para la vida de ustedes leer un libro que mirar televisión. Mirar televisión no sirve para nada. Escuchar radio tampoco. Realmente te digo. Para la radio tampoco, decimos. No, tampoco. Bueno, yo cuando hacía Página 12, dije una vez en Sao Paulo, en una nota con la folia, los diarios no son necesarios. Los tipos se cagan. No, pero pensá un segundo. Sí. La actualidad diaria es un invento de los medios. No hay noticias importantes todos los días. No hay noticias importantes todos los días. Nosotros inventamos, la noticia es importante y le hacemos creer a la gente que tiene que vernos todos los días. ¿Por qué? Porque nos ponen aviso todos los días, porque eso es el circuito comercial de los medios. Ahora, yo tenía ganas, ¿sabes qué? De hacer un contrato con el lector. Eso es lo que se llama contrato de lectura, digamos. Que sea, mirá, yo te voy a hablar cuando tenga algo para decir. Y si no, no. ¿Y cuál es esa frecuencia? No sé. A lo mejor dos veces por año, a lo mejor 25 veces por día, a lo mejor, ¿me entendés? Y yo tenía ganas de, lo registré, hacer un medio que se llamara Cada Tanto. Buenísimo. ¿Y crees que había auspiciantes y eso? El problema es quién carajo te pone un aviso para salir Cada Tanto. Cuando es que se le ocurra salir, boludo, claro, ya pasó el chivo del momento, el dos por uno. No te lo pone nadie, ¿me entendés? Y la radio, porque pensé que la radio te gusta. No, a mí me encanta. No, ya sé, pero digo que te gusta. A mí me encanta la tele, me encanta la radio. No, ya lo sé, no podrías hacerlo si no. No, no, la radio es mi casa. Bueno, hoy es literal. Y ahora encima estás en tu casa. Es literalmente mi casa. Pero yo hago radio de los 14 años. Claro. O sea, para mí la radio es, no, es buenísimo la radio. Y vos sabés que pasó una cosa rara, y post pandemia se mantiene, aumentó el encendido del universo de la radio. Sí, totalmente. Increíble, porque es el medio más viejo. Uno le valorizó esas cosas, ¿viste? Y de golpe. Sí, pero viste que la tele, vos podés dejarla de fondo, salvo que te guste mucho el programa, o el contenido, o el conductor. Pero la radio, vos si la pones es porque la querés escuchar, ¿viste? La gente lleva la radio a la cama a la noche. Hay momentos que yo llamo radio en estado puro, que es, ¿viste cuando vos estás en el auto y no te podés bajar? Sí, eso. Que te quedaste con la puerta abierta así, y vos seguís escuchando la radio. Sí, sí, hermoso. Esos momentos son encantadores. Y va a pasar todo el tiempo, la gente te lo va a decir. ¿Qué te pasa a vos con la gente en la calle? Porque vos si estás en la calle. No, re bien. A mí la gente, a mí tipos que están fumando me dicen, no fumés. Y yo digo, hijo de puta, vos te estás fumando y me decís, a mí, a mí la gente en la calle me trata como, qué sé yo, como si fuera el primo. De la familia, un amigo, claro. ¿Y a vos qué te pasa con eso? Cada tanto, alguno me putea, pero muy poco, ahora hace mucho que no me putea. ¿Qué te pasa con eso, con el reconocimiento, con el cariño, el afecto? Yo, me conmueve mucho cuando la gente dice que rezan por mí, eso me parece increíble. Yo me imagino al tipo, a la mina, a la noche, en la casa, hablando por su familia y de golpe diciendo, y a Jorge, no sé qué. Hermoso. Y me parece... Sublime. Increíble, increíble. Yo me llevo bien con la gente. A mí, ¿sabés qué pasa? A vos te debe pasar también. Se nota cuando vos estás mintiendo al aire. Sí. El mejor actor se nota. Un día se nota. Lorenz Olivier, viste, que vos decís, bueno, y se le notó. Kenneth Branagh, y en un momento le brilló el ojito, se le notó. Qué actor, Kenneth Branagh, una maravilla. Actorazo. Actorazo. Pero entonces, yo creo que la gente se da cuenta de eso. ¿Me entiendes? Con todos los errores de uno y los aciertos, pero... Y entonces, como eso se nota, mi relación con la gente es buena. A mí, yo si pudiera, los pongo en fila todos y hablaría con todos. Te digo, realmente, eh, o sea, me gusta, o sea, a mí me... Yo siempre digo que no hay malas notas, hay malos periodistas. Nosotros tenemos que poder hacer una buena nota con el portero acá abajo. Porque el portero acá abajo amó, odió, persiguió, se enamoró, ¿me entiendes? Y hacer una buena nota con Biden es fácil, porque Biden te va a dar el título. Claro. Pero, ¿cómo haces una buena nota con una persona normal? Bueno, para mí todo el mundo es interesante, eso quiero decir. Clarísimo. ¿Quién tiene, para volver a la actualidad, antes de charlar un rato con Elvita y con vos, ¿quién tiene hoy entonces la famosa lapicera? La tiene Alberto, la tiene Cristina. ¿Quién tiene la lapicera? La tiene Cristina, obviamente. Cristina, siempre la tuvo ella. Sí, yo creo que sí. En algún momento Alberto vivió de la ficción de que era de él, pero realmente nunca terminó siéndolo. ¿Por qué le pide ella a él que la use? Alberto, usá la lapicera, ¿te acuerdas del EPF? Porque ella no quiere quedar pegada con esto. Ella no quiere hacerse cargo de ser lo que es. ¿Cómo la definís? Que es la vicepresidente. ¿Pero quién es Cristina? Jorge, ¿quién es? A mí me parece que es una persona que debe ser muy sufrida, realmente. No la veo, perdón por decir esto, porque no quiero que sea irrespetuoso, pero no veo que sea una persona feliz. Me parece que es una persona que sufre en el lugar donde está. Me parece muy megalómana. Y después yo creo que es una persona que tiene cierto desequilibrio. No digo esto mal, ¿eh? Pero que de golpe está bien, de golpe está mal, de golpe cancela la agenda, de golpe grita, de golpe... Tiene eso hace mucho tiempo, no es de ahora. ¿Y los quilombos se los dejó Néstor y ella los continuó? ¿Los quilombos de corrupción se los dejó Néstor? Sí, se los dejó Néstor. Ella en un momento hizo cortocircuito con eso y después decidió continuarlo. ¿Hubiera podido frenarlos? ¿Era mandarlo en cana al marido aunque estuviera muerto? Pero si estás convencido de frenarlo, lo haces. Entonces, hay un problema con una frase de Néstor de la plata para la política. La plata se mezcla en el bolsillo. Entonces la guita para la política se mezcla con la guita propia y al final llega un momento que no sabés cuál es cuál. ¿Me entendés? Entonces vos no podés financiar la política con el choreo. No se puede. No hay que hacernos. Ahora, también como país nos tenemos que acostumbrar a que se financie la política de manera blanca. ¿Me entendés? Pero los narcos garpan campañas. Bueno. ¿Cómo uno termina con los narcos si los narcos los ponen en el lugar en el que están? Es muy difícil. ¿Por dónde se empieza, Jorge? Los narcos, narcopolítica. Se empieza por un liderazgo sano. Sano. Para mí se empieza por un liderazgo sano. Por un liderazgo, por gente que vaya armando equipos en serio. Se empieza por estudiar qué vas a hacer antes de ir al gobierno. El plan, el famoso plan. Claro, pero el plan. Tendría que haber institutos que, en los partidos políticos, que se dedicaran a estudiar qué carajo van a hacer cuando suban. Hoy hay fundaciones que a veces laburan, a veces no. Pero tendría que haber... En Londres hay el gabinete fantasma. Hay un ministro fantasma, le llaman, por cada ministro que está. Y el tipo sabe qué carajo hacer. Lo llaman, le preguntan y sabe. O sea, están estudiando. Acá hay 300 asesores por diputado o senador y no hacen nada. A ver, ¿nos está yendo bien? No. Somos buenos y no somos buenos. ¿Sabes qué? No somos buenos. Tenemos que ser mejores. Tenemos que ser mejores. ¿Cómo? ¿Hay que laburar más? Sí, hay que laburar más. ¿Hay que estudiar más? Sí, tenemos que estudiar más. No es tan complicado. El problema es que no lo queremos hacer o que hacemos como que lo sabemos y no lo sabemos. ¿Sentís que el argentino bajó los brazos? En este momento sí. Ahora hace unos meses, quizá un año, donde la actitud de la gente es más sí. Está bien, más sí. Y es una cagada. ¿Vos como líder de opinión qué le dirías a toda esa gente que te sigue, que te escucha, que te lee, que te mira? Yo le digo a la gente que traten de ser fieles a sí mismos. Digamos que... Que esto no va a cambiar si no lo cambiamos nosotros. Yo no sé cuál es la respuesta política, porque yo no estoy en ningún partido ni estaría nunca. Nunca. No, yo no sirvo. ¿Te ofrecieron? Supongo que sí. No sirvo para estar... ¿Te ofrecieron hacer política? En un momento, hace muchos años, vino Lilita porque me habían medido. Y yo medía más que Macri, antes de que Macri fuera electo o intendente. Y no, lo pensé y no, porque yo creo que soy útil a donde estoy. O sea, no es que hago cualquier boludez. Creo que soy útil. Entonces, me costó mucho llegar a donde estoy. Y dejar todo, para empezar, la política, que aparte, realmente es bastante mierda. Entonces, no tengo ganas. O sea, ya estoy grande. Realmente no tengo ganas. Pero... Es peor la política que el periodismo. Es peor ese ambiente, toda esa rumpia. Sí, el periodismo también es una porquería. El periodismo también es una porquería. Por eso. ¿Qué más porquería? No le jodés la vida a la gente. No, la política es peor porque le jodés la vida a la gente, como vos decís. Pero, aparte, porque tiene que ver con el poder. El periodismo es un espectador del poder. No es un protagonista del poder. Ahora, sí, yo nunca vi más puterío que una redacción. Una redacción es un desfile de egos increíble. Y, aparte, todos están dispuestos a matar a la madre por cinco líneas más. Igual que la política, ahí se juntan. En eso sí, ahí se juntan. Sí, pero... No, no, es peor. Es peor la política que el periodismo. ¿Y te ofrecían hacer qué en política, Lilita, en ese caso? Sé de intendente. Intendente. Bueno, sí. ¿Cómo se llama ahora? Jefe de gobierno. Jefe de gobierno. Como el alcalde, como el alcalde de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero no se puede, es un desastre. Es un quilombo. No tengo con quién. Yo, aparte, en un momento... Vos mirá la pregunta de idiota que hice. Dice, ¿y cómo agarpar las expensas? Te quiero, claro. Y me dicen, bueno, podemos conseguir empresarios, que nos pongan plata. Digo, no, pero ya estamos en el quilombo. Si conseguimos empresarios, ¿me entendés? Ya nos lo van a querer cobrar. Digamos, no tenés manera. Es un laburo muy difícil. ¿Sabés cuánta gente labura en la Municipalidad de Buenos Aires? 120.000 personas. ¿Escuchás? Sí, impresionante. Pueden hacer la pirámide de Keops toda la mañana y tirarla. Cambiar todas las heredas de nuevo todos los días. Y hacerla a toda la mañana. Imagínate, ¿cómo manejás? 120.000 personas. Y que no te metan en un despelote, ¿viste? Cualquiera, te dejan que se muera un bebé en un hospital. No, te moriste, te moriste, te moriste. El hospital depende de vos, ¿me entendés? Es un quilombo. Es un quilombo. Jorge, ¿la puedo hacer entrar a Elvita antes de decidirlo? Por favor, Elvita, por favor. Porque yo le contaba a Elvita. Porque yo les cuento todo. Antes de llamarlo a Jorge y mandarle el mail, la llamé a Elvita una noche. Le dije, Elvita, me muero de amor con esta pareja. Porque yo ya les conté, Elvita, que estoy totalmente fuera ya de esto que están haciendo. Que es formar una familia, empezar de nuevo. Pero ustedes me dieron como un entusiasmo. ¿Qué les... Hola, Elvita. ¿Cómo fue este romance así como fulminante? Porque yo veía el día que se casaron los móviles y no me perdí uno. Ah. Sí, sí, era una señora en la casa diciendo, qué bueno. Porque aparte para mí el amor después de los 40 y los 50 debe tener, no sé, siendo... El amor en la tercera edad. En la tercera edad, no. Por vos, no por Elvita. Por Elvita, no. Claro, fue esto. Elvita de conocerse, de enamorarse como si fuera, no sé, unos pendejos adolescentes. Se los ve así, pero con la madurez de la edad que tienen, que está buenísimo. Para mí fue un flash. Para mí fue un segundo. Pero te... Yo te lo puse en la iglesia. Yo estoy más romántica que vos, ¿eh? Yo le digo que es... Yo la segunda vez a él lo vi. Por primera vez. Y no es un juego de palabras. En una audiencia judicial. Y yo era abogada de Flor de la B y yo estaba yendo en contra de Flor de la B. Claro, pero eso fue 2018. Y él fue mi mejor oponente. Absolutamente mi mejor oponente. Pero ahí no lo vi. Ahí no lo vi como hombre. Ahí lo vi como el gran oponente. Y en cambio, cuando lo vi acá, cuando vino acá, para consultarle. Porque yo, ¿qué mejor que consultarle a... Es decir, a mí me gusta siempre consultar al mejor que pueda. Siempre, en lo que sea. Yo dije, le voy a consultar a él. Pero yo no tenía ninguna confianza con él, no tenía nada. Y ahí cuando lo vi, por segunda vez, es como si hubiera sido la primera. Sí, ahí nos reenganchamos. Fue gracioso porque... ¿Qué fue lo que les pasó en ese momento? Fue gracioso porque yo me había olvidado en la agenda que ella venía. Y no la iba a recibir. Vienen y me dicen, está Elvita. Yo, ¿qué carajo es Elvita? Yo no tengo ninguna Elvita. Me muero. Y me fijo en la agenda y digo, uy no. Elvita. Marco Vecchio, no sé qué. Bueno, ¿qué pasa? Y nos quedamos tres horas charlando. ¿Qué les pasó? ¿Qué te pasó vos cuando la viste? ¿Qué te pasó con la energía? No, nos enganchamos. Bueno, cuando la vi me gustó, pero aparte de eso, nos enganchamos charlando. ¿Viste? Sí, no podés parar con la adolescente. Sí, noche y la mañana. Sí, claro. Sí, a vos te pasó lo mismo. A mí me pasó lo mismo. A mí me pasó lo mismo, pero además era raro porque, por otro lado, me sentía tan tranquila hablando, pero sentía, me sentía totalmente atraída. Es decir, no era solamente tranquila. No lo podés disimular, lo disimulaba, ¿no? Jorge, no disimulaba que estaba al palo, ¿no? No me doy cuenta. El tipo me vuelve loca, claro. No, qué sé yo. Es como cuando enganchás, yo no estaba pensando. En ese momento no pensé, y me la podré levantar o no, esta mina. No. Pensé, me gusta lo que está diciendo y no estaba pensando nada. Se atrasó mucho más allá de lo físico. Era espontáneo, digamos. La inteligencia. Era espontáneo, ¿me entendés? La cabeza. ¿Y cómo fue proponerle matrimonio? Porque ponele que decís, bueno, la amo, me encanta nosotros, ¿no? No. Casamiento. Guau. Ahí ya hay una instancia fuerte. A ver, ella es muy católica. Yo soy católico, pero no voy a la iglesia ni nada. Yo creo que hay un orden, digamos. En el mundo hay un orden. Y yo sabía que para ella iba a ser importante casarnos por iglesia. Y que yo me casaba por iglesia era como 666, ¿viste? ¿Qué pasa? Y bueno, nada, se lo propuse. Y bueno, por supuesto, a ella le gustó. Y después buscamos un amigo que fue vocero de Bergoglio, con el que yo muchas veces discutí en entrevistas sobre religión. Y me pareció bueno que fuera él quien nos casara. Y bueno, y pasó. Y nos casamos ese día. Sí, día de San Jorge nos casamos. De pedo fue el día de San Jorge. Claro, me acuerdo. Y tenías un rosario que te regaló Jorge. Sí, sí. Que me lo regaló él porque era de él y no lo... Era de él hermoso. Hoy no lo tengo, pero lo uso un montón de veces. Y a mí me gustaba. Yo decía, ay, qué lindo que es. Yo ni me había dado cuenta que era de San Jorge el rosario. Lo vi, me pareció lindo. Y él me dice, ah, es de San Jorge. Y me dice, ¿te gusta o te lo regalo? Y a partir de que me lo regaló, lo usé. Y después, bueno, cuando vimos la fecha no lo podíamos crear porque fue de casualidad. No, pero fue total. O sea, nos íbamos a casar el 9. Coincidencia. Y los tipos de ahí, del doc, dijeron, no hay lugar. El 23. Ok. Y yo después me di cuenta, pero como a los dos días que era San Jorge. Era una señal, son tan creyentes vos. Obviamente, había que casarse en San Jorge. ¿Hijos es un proyecto o ya cada uno tiene? Y ya la familia está bien así ensamblada. Porque me contaba, Elvita, antes de empezar con vos acá, que tipo, los chicos te adoran. Ah, sí. Vas y la bardeás a la madre y chicos están todos, cantás malo. Yo me contó todo, Elvita, claro. Te los compraste. Yo me animo a decirle de la madre todo lo que yo no le dije. Pero vos hablabas del orden. Vos sabés que una cosa que me impactó mucho cuando veía ese día que se casaron los móviles. Que a la mayoría de los periodistas que los entrevistaban les sorprendía mucho la historia de amor. Pero básicamente que se casaran, ¿no? Digo, es re loco porque hace 20 o 30 años la gente se casaba y era algo hasta natural. Sí. Hoy es como que casarte es o una antigüedad. Es raro, es raro. O sea, tenés que explicar una cosa que es absolutamente normal, ponele, ¿no? Nada, quisimos casarnos, es eso. No hay mucho que explicar. O sea, yo en general, vos sabés, no hago notas así con ella. No, yo te agradezco mucho. No, porque me parece que es difícil, ¿viste? Es una puerta que cuando abrís después es difícil volver a cerrar. Pero de los calzones no vamos a hablar. No vamos a hablar. No pregunto. No, pero bueno, nada, fue eso. Queremos estar juntos siempre y nos casamos, qué sé yo. No parece tan complicado. La última, ¿qué es el amor para ambos hoy? El amor. ¿Y cómo te lo podría describir? El amor es invasivo. Te invade el cuerpo. Es decir, el que está del otro lado siente que vos sentís amor. Es decir, el amor expande. Es decir, lo tenés adentro y exhalás amor. Es decir, todo lo que vos vas haciendo, hasta incluso hasta el trabajo, por más que mi trabajo sea básicamente solucionar conflictos, vos le imprimís una cuota amorosa. Es decir, porque sentís amor. Y estar enamorado, bueno, obviamente, es decir, sentís eso por esa persona. Es decir, sentís eso por esa persona, querés que esté bien. Lo que más te importa es que querés que esté bien, que esté feliz, que esté feliz. ¿A vos te pasa lo mismo, Jorge? A ver, va a sonar muy hippie esto, pero en verdad yo lo creo. El amor es la fuerza que mueve el mundo. Es así. Es así. El amor a una profesión, el amor a otra persona, el amor a lo que sea. No se me ocurre qué otra cosa puede mover el mundo. Digamos, es realmente lo que mueve el mundo. Y bueno, está buenísimo, porque uno dice, cuando podés tener guita, podés tener poder, podés tener todo, pero cuando te enamoras, es el peor castigo, entre comillas. Cuando la gente te habla de la plata, nunca que estás bien, tiene que ver la plata. Nunca, nunca, nunca en la vida. Y nunca cuando estás mal, estás mal, estás tirado ahí, tiene que ver la plata. Nunca se arregla con la plata. Y después yo lo que te diría es, el amor es dar. ¿Me entendés? Hablábamos de los hijos. Vos cuando tenés un hijo, no especulás, le das la parte más grande del plato. ¿Me entendés? O sea, no, ni se te ocurre pensar lo contrario. Aparte, el amor es como la ausencia del miedo. Yo una vez, era muy bienosa con el amor y con las parejas, y una vez, me acuerdo que mi psicóloga me dijo, Martina tenía dos años, mi hija. Me dijo, estás acá en terapia. ¿Vos tenés miedo que Martina te deje? Dije, no. Eso es el amor. Claro. O sea, no estás pensando, me va a dejar, me va a engañar. No, claro. O sea, te juro que dije, bueno, cuando parezca el amor es eso, es no tener miedo. Claro. Es entrega total y es dar, es no tener miedo. Bueno, es lo que dice el anillo. Claro, el anillo dice, not fear, love not fear. Love not fear. Absolutamente. Es lo cual es gracioso que lo digas. Es increíble. Es ir acá. Acá, al collón, al collón. Es hermoso, hermoso. Un placer, gracias Elvita. Gracias, no, por favor. Tuviste mucho que ver con esta entrevista. Claro. Gracias, Jorge, lo mejor. Y bueno, felicitaciones por el éxito, por todo lo que haces, y sobre todo en este momento de la Argentina, y las verdades que has destapado, y los huevos sobre la mesa, que a muchos les hace falta hoy. Gracias, Canocha. Un placer. Chao. Adiós.